... ...que pelea en la mitad de la cancha. Bueno, hablamos del torneo anual, partido jugado esta mañana. El agradecimiento a la gente de Multivisión por las imágenes. Vemos el primer gol de Peñarol, Ernesto Guerrero. Lindo gol, ¿eh? Así quiso definir Ceballos el otro día. Ese es el jugador que yo le decía que está jugando como 9, porque no está Valdivia expulsado, no está tampoco Chávez. Valdivia era lateral también en una época, ¿no? Sí, pero venía jugando como centro delantero en los últimos partidos. Golazo. Golazo, es el empate de Abán para Atlético Salta. Uno a uno, partido, bueno, Peñarol necesitaba ganar para que no se escape lo de arriba, y bueno, teniendo en cuenta que había perdido con Central Norte, hasta ahí se le estaba complicando. El partido le fue siempre esquivo a Peñarol. Se ponía en ventaja, pero ahí nomás reaccionaba el equipo de Atlético Salta. Eso que ve ahí en medio de la tierra es el segundo gol de Peñarol. Papadópulos, en medio de la tierra, Tormenta de Arena, apareció para marcar el segundo de Peñarol, que como decía Martín, se ponía en ventaja, pero no podía sostener la ventaja. Qué lindas las obras que están haciendo en libertad, ¿no? Se puede ver, ¿no? Se puede ver. Hasta seguir con eso. La error del arquero. Error del arquero, y bueno, aprovecha en este caso otro. Benzi para marcar. Hay poca agua, muchachos. No se puede regalar la cancha, pero sí hacer semejante sobra. Eso era importante, ¿no? Se le fue al arquero de Peñarol y apareció Benzi aprovechando el regalo. Y abundancia, y se equivoca como se equivocó hoy. ¿Cómo no se van a equivocar esos arqueros? Peñarol, que se ponía de nuevo en ventaja. Mauro Mogro, que estuvo jugando la temporada en gimnasio y tiro, apareció para marcar el tercero y parecía que se quedaban los puntos para Peñarol. Peñarol, así es, pero le duró muy poco la alegría. Dos minutos más tarde, iban a volver a aparecer los muchachos de Atlético Salta, aprovechando los descuidos defensivos que ofrecía Peñarol. Gracias, dijo Delgado. Gracias, gracias. Le pegó el zurdazo. Nada que hacer el arquero. Ya estaba vencido prácticamente. Y el resultado final de este partido fue tres para Peñarol. Tres para Atlético Salta. Peñarol que se aleja de las principales posiciones del decadonal.